Martín, el mayor, mi angelito. A ver, tengo una de Luis también. No sé, no les gusta venir a la tele o no sé, pero los entendemos. Cuando estoy en casa, escucho unas carcajadas, los voy a espiar. Quiero saber de qué se ríen tanto después de 40 años juntos. Cuando veo a todo alrededor que se traiciona y se derrumba y a los amores volverse odios casi de un día para otro. No es solo la vigencia del enamoramiento, es la vitalidad del pacto. Por lo general, hay algo obsceno en los que se ríen a carcajadas, incluso algo de mal actuado. Mis padres realmente se hacen felices el uno al otro. Eso hoy es un extremo. Da vértigo de solo verlo, porque ya nos acostumbramos a la miseria diaria y a las sonrisas caretonas y falsas. Por eso, siempre vuelvo a visitarlos, porque hay algo allí que no está pasando en muchos otros lados. Y básicamente tiene que ver con el amor. Luis. Es Borges, Luis, como él quiere. Es Borges. Gracias. 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 Gracias.